El Estado los tiene prisioneros Y nadie puede robar lo que les propio No voy a insistir que fueron nuestras estas tierras Desde antes que existiera su nación y su bandera Pero no voy a pedirle al homo Por eso yo no voy a dirigirme a los que hoy levantan polvo Todo lo que dije hasta ahora callaré Y en silencio guardaré todo lo que toque fondo Son dos de cadastro de que desperté Muchos dicen que muchos de mí se parecen a ustedes No les voy a recordar que hubo masacre Tampoco inculparan sus abuelos Porque mi muerto pasó hambre Sangre, yo vengo a mostrarle Yo no pretendo convencerlo de portarse un poco mas amable Lo intentamos antes ya durante mucho tiempo Los juicios están en huelga de hambre Hoy día desde Temuco se recuerda y agradece Hoy día cumplen 79 días de huelga de hambre Nuestros presos políticos mapuches del caso Iglesias A nosotros en libertad nos corresponde luchar y apoyarles en su sencilla demanda Juicio justo en un plazo razonable No a la aplicación de la ley antiterrorista No a la utilización de testigos sin rojos Hoy en día se encuentran en condiciones bastante débiles Tanto físicas como emocionales Pero llevan esta resistencia con la dignidad que los caracteriza como mapuche Incluso el día antes de ayer Pablo Trangol Galindo fue violenta e irracionalmente golpeado por carabineros Mientras lo trasladaban de vuelta al centro penitenciario Por la revocación de su medida cautelar Hoy día solo nada más pedimos un juicio justo Mi nombre es Silda Nosotros somos de la red de apoyo al doctor Un poco Catrileo aquí en Santiago Hoy día llamamos a manifestar en la ciudad de Temuco y de Santiago A los 79 días en huelga de hambre que llevan los lamien en Temuco en la cárcel Llevan un año y dos meses en prisión preventiva Hoy día los hermanos Trangol y el lónco Alfredo Trascal Asumen dignamente la huelga de hambre Han bajado más de 16 kilos Por tercera y última vez Delegista a los manifestantes de con esta actitud Esta manifestación es si le da De lo contrario para dinero para uso de agua Y se le solicita a las personas que no están involucradas en la marcha Tomar un lugar seguro Avance y complicación Avance y complicación Delegista a los manifestantes de la piedra APS Complea de la piedra Falando de la piedra Gracias por ver el video.